Hoy nos volvemos a ilusionar una conversación sobre la democracia argentina con Rita Segato, Guado de Pedro y Carlos Pañi. El 10 de diciembre de 2023 en Argentina se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Sin embargo, las promesas de bienestar social, soberanía política e independencia económica que la recuperación democrática trajo permanecen incumplidas, latentes. La aparición de una agresiva ultraderecha a nivel global que cuestiona cualquier programa de ampliación de derechos desafía las bases de la convivencia social y ubica a los sectores progresistas en una posición defensiva, incluso conservadora. La democracia se presenta así como un conjunto de consensos mínimos y no como un horizonte capaz de entusiasmar a la juventud y al pueblo en general. El proyecto Ballena del Centro Cultural Kirchner, la revista Crisis y FM La Tribu presentan el primero de muchos debates a cielo abierto sobre qué hacer con la insatisfacción democrática y cómo salir del actual estado de decepción. ¿Cuáles son las causas profundas de la crisis de un régimen político que hasta hace no mucho parecía incuestionable? ¿Cómo relanzar una voluntad colectiva de democratización que invite a la ciudadanía a involucrarse en una nueva aventura emancipadora? En este podcast vamos a escuchar extractos de una conversación moderada por Mario Santucho y protagonizada por la antropóloga Rita Segato, el periodista Carlos Pañi y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro. Bueno, buenas noches. Yo soy Mario Santucho, soy editor de la revista Crisis y un poco organizador de este evento que, como vieron en la convocatoria y demás, tiene como título una pregunta que es hoy nos volvemos a ilusionar y una bajada que sería la insatisfacción democrática o cómo salir del estado de decepción y que aparecía con una especie de pregunta o de punto de partida que nos hacíamos que era si da para festejar, si va a ser una fiesta estos 40 años de la democracia el año que viene porque la sensación es que llegamos a este aniversario en un momento crítico, con la democracia, cuatro décadas más tarde, como dijo la vicepresidenta hace poco, no se ha logrado comer, curar y educar, por lo menos para la mayoría de la población. ¿Cómo hacemos para no caer en este momento y frente a esta realidad en algo así como el cinismo o la resignación? Creo que esa es la pregunta que nosotros, de alguna manera, nos motivó a organizar este encuentro y cómo hacer para que esta crisis evidente de algunas promesas o de las principales promesas que tenía la democracia no nos conduzcan a un orden más injusto todavía. Y para que esto sea posible, para que esta crisis que sentimos de la democracia nos impulse algo mejor, la sensación es que no basta con el voluntarismo, con decir si se puede, ni tampoco con la fe, sino que hay que ir a fondo con el análisis para encontrar argumentos de peso en un momento como este. Hay que hacerse preguntas en serio, aunque eso implique tomar ciertos riesgos y hay que animarse también a salir del dogma y eso es un poco lo que queremos intentar hoy. Por eso quería, antes que nada, extender un primer agradecimiento agradecimiento que me parece fundamental a nuestras invitades de hoy que se sumaron desde el principio, que las invitamos a la idea con mucho entusiasmo. Los tres, les tres son harto conocidas, así que vamos a ahorrarnos las presentaciones. Simplemente les saludo, muchas gracias Rita Segato por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias Carlos Pañi por sumar tal invitación. Y muchas gracias Guado de Pedro también por la presencia. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar por Guado de Pedro con una pregunta que le preparamos y que te voy a leer, que dice así. El peronismo es sin dudas el movimiento político más importante de la Argentina y en su modo de comprender al país anida la idea de un conjunto de corporaciones que impiden la democratización efectiva de la sociedad. Ni bien aparecen gobiernos que intentan avanzar en transformaciones orientadas a lograr una mayor justicia social, esos poderes concentrados reaccionan y bloquean los procesos populares. ¿Puede la política en el contexto global contemporáneo y en este marco institucional que tenemos hoy lograr la autonomía necesaria para avanzar hacia una sociedad mejor? ¿Cuáles son los principales escollos que en tu actividad desde el ministerio o desde la fuerza política a la que perteneces están enfrentando? Yo quiero empezar con ese concepto que nombrás en la pregunta. ¿Cuál es el nivel de autonomía o cuáles son los niveles de autonomía que deberían existir en la política, en las fuerzas políticas, en los gobiernos para poder cumplir con los objetivos? Para nosotros, los que venimos del peronismo, ese nivel de autonomía tiene que ver siempre con un mandante. Nosotros participamos de una filosofía, de una historia política donde participamos de la vida institucional, por lo menos mi generación y algunos de los que forman parte de mi generación, participamos de la vida institucional porque entendemos que la política es la herramienta de transformación y sin autonomía, sin poder de decisión, con esas corporaciones acechando permanentemente el nivel de decisión de los gobiernos, generalmente se hace complicado cumplir con ese sueño que es poder tener una sociedad que funcione mejor, que funcione de manera armónica, que funcione de manera más equilibrada, donde podamos tener niveles de bienestar, donde podamos tener igualdad de oportunidades, donde podamos tener una vida quizás más normal. Y en el peronismo, la historia del peronismo que vino a romper con un status quo, que vino a romper con una Argentina y un relato de la Argentina, que la Argentina era para pocos, vino a romper y pudo romper una ecuación económica con la inclusión de los trabajadores. Esas decisiones políticas de los primeros gobiernos de Perón tenían una fuerte autonomía, un gobierno con una fuerte autonomía, con un respaldo en los trabajadores, en sectores de las Fuerzas Armadas. Y esa autonomía permitió la inclusión, permitió lo que hoy conocemos, lo que hoy damos por natural, las vacaciones, el aguinaldo, los derechos, la comunidad organizada, pensar en una industria nacional, pensar en que el Estado tiene la capacidad y el potencial de planificar, de decidir, de hacer obras de infraestructura que desarrollen, que generen polos productivos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de incorporar, de hacer escuelas, universidades, hospitales. Y todo eso encontró una resistencia y encontró un bloqueo bastante fuerte. Digo porque yo entiendo la democracia como un sistema que administra las tensiones. No le tengo miedo a las tensiones entre capital, entre ingresos. No le tengo miedo a las discusiones y a las tensiones que tienen que ver con el sistema que elegimos. Lo que sí, cada tanto, cuando el peronismo avanza, cuando el peronismo genera más igualdad, cuando genera redistribución, cuando estructura un estado de bienestar, ahí, generalmente, los que rompen las reglas de juego, generalmente es el otro sector, el sector de la economía concentrada, el sector de algunas corporaciones, el sector que hoy, ayer que tienen el discurso, nombra como corporaciones mafiosas, como un estado paralelo que vigila y administra las tensiones desde otro lado. Entonces, teniendo esa experiencia, teniendo la experiencia de mis padres que pelearon en contra de la proscripción, del peronismo, que esa es otra, ¿no? Ese es otro bloqueo, es otro de los bloqueos, es la proscripción, la fantasía de que se puede vivir en Argentina sin el peronismo, que esa fantasía de que hay que exterminar. Patricia Bullrich hace dos años dijo, tenemos que exterminar al kirchnerismo. Esa fantasía que tanto daño hace, que tanta violencia genere, y es una fantasía inconducente, porque la verdad que el peronismo está, el kirchnerismo está, las nuevas generaciones, los trabajadores, las trabajadoras, incorporaron los derechos, incorporaron la posibilidad de tener un estado de bienestar, de poder vivir mejor, de poder vivir bien, de que sus hijos puedan vivir mejor que ellos y que ellas. Digo, entonces, nuestra fuerza política, que nuestro mandante es el que nos vota, que nuestro mandante real, el que nos exige, es el pueblo y la sociedad, necesita para gobernar y requiere de mucho más autonomía que otras fuerzas políticas que quizás se organizan alrededor de distintos intereses y quizás son los mismos intereses que condicionan a nuestra fuerza política. Con lo cual, primero, yo festejé, muchos festejamos que el PRO se haya convertido y que la derecha argentina se haya convertido en una fuerza política que se presenta en elecciones, que pueda ganar, que pueda aceptar cuando pierde, cuando gana, que pueda participar. Confiábamos en que iban a respetar las reglas de juego. Confiábamos en que no iban a usar las herramientas del Estado para hacer lo que verdaderamente algunos pensaban que eran. Y cuando les tocó gobernar, lamentablemente, cayeron en la tentación, volvieron a hacer lo que eran, usaron los servicios de inteligencia, compraron sectores del poder judicial, utilizaron, rompieron ese pacto democrático que es la Constitución y las leyes para nombrar jueces de la Corte, la Constitución y las leyes para administrar el funcionamiento del poder judicial, el respeto, la utilización de todas las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia y no para perseguir a los opositores. Entonces, digo, me parece que ahí hay que hacer un llamado a la reflexión. El nivel de autonomía que tienen que tener las fuerzas políticas hace a la salud de la democracia. Cuanto más corporaciones, cuanto más mafia tengamos, condicionando la voluntad de cualquier dirigente político, más debilidad va a tener nuestra democracia. Bueno, vine a la charla con grandes expectativas, en principio, por la temática, pero especialmente en un día como hoy, después de lo que vivimos ayer, lo que estamos viviendo, la idea es poder, bueno, debatir, poder encontrar líneas de, sobre todo líneas de esperanza, ¿no? Creo que es esto, creo que necesitamos poder juntarnos, encontrarnos, debatir, pensar, además de salir a la calle. A partir de los hechos de ayer, me parece mucho más interesante aún a ver qué se puede cocinar, qué se puede hablar, qué se puede elucubrar en las situaciones que estamos viviendo. Vamos ahora a pasar a la pregunta que teníamos pensada para Carlos Pañi, que va a ser el próximo en intervenir, y que dice así, a comienzos de siglo, en la Argentina, hizo eclosión un malestar social muy potente que recordamos, entre otras cosas, por una de sus consignas más sonadas, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Veinte años después, vuelve a emerger con nitidez un fuerte sentimiento antipolítico, pero ahora no parece contener una pulsión democrática, sino todo lo contrario. ¿Cuál sería tu crítica a la política hoy? ¿Considerás que el sistema político es responsable de la crisis que acecha la democracia? Vos estás planteando un problema en el cual yo coincido. Creo que podemos empezar por cuestiones anecdóticas, como por ejemplo que el año pasado fue el año de la mayor abstención de la historia de la democracia desde el 83 hasta acá. Las elecciones donde más abstención hubo fueron las elecciones primarias del año pasado, las PASO. Más que en el 2001, las segundas de todo el ciclo fueron las generales. Es decir que hay mucha gente que a mi juicio, lamentablemente, riesgosamente, rechaza la oferta completa. La Argentina se convirtió desde hace aproximadamente 50 años en una máquina de generar pobreza. Es de los pocos países en el mundo, países con muchos pobres hay muchos. Ahora, países que tienen más pobres que hace 25 años hay muy pocos, poquísimos. La Argentina es un país de los pocos en el mundo que tiene más pobres que hace 25 años. Donde las condiciones de trabajo, la Argentina peronista, no el peronismo, subrayo, la Argentina peronista, que es un poco lo que estaba pintando Guado, entró, como decía el peronismo, una larga agonía. Y eso lo vemos todos delante de nosotros. La informalidad es pavorosa. Hay un problema que, para cuya resolución, debe reconstruirse un centro. Donde en algo nos podamos poner de acuerdo. Y para que en algo nos podamos poner de acuerdo, tenemos que pensar, yo lo pienso en estos términos, en el mandala del yin y el yang. En la parte negra hay blanco. Hay un redondel blanco. Y en la parte blanca hay un redondel negro. Si yo no puedo darme cuenta de que de lo otro, de lo que detesto, tengo algo yo, bueno, entro en una especie de infantilización que es el mayor reproche que le hago yo a la política. Yo me aburro muchísimo. Porque el nivel de simplificación de los problemas, en todos lados, es espantoso. Es una política que se basa en obtener el voto a partir de la estigmatización del otro. Bueno, sí, es tan fácil. Creo que esto es lo que se está agotando. ¿Y cómo noto que se está agotando? Por la abstención y por la aparición muy atractiva para mucha gente de discursos que empiezan por criticar al Estado, siguen criticando a la política y terminan por criticar a la democracia. Empieza a haber una radicalización hacia la izquierda, hacia la abstención y hacia la derecha. Eso produce crisis en cada grupo. Empieza la discusión dentro de cada grupo, sobre todo por lo que se sienten afectados por los votos que se van. Esto deriva en fragmentación y terminamos en Perú, donde hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el señor Castillo, Pedro Castillo, no puede gobernar porque, claro, llegó con el 11% de los votos, después en el ballotage, digamos, yo les puedo leer la lista de países de América Latina y contarles qué porcentaje de votos en el Parlamento tiene cada gobierno y hay gobiernos que tienen 13 votos sobre 100. Bueno, el caso de Lula. Lula va a tener 80 votos sobre 513 en la Cámara de Diputados. Es decir, el problema del modelo político y económico que vemos agotado, el descontento, genera una fragmentación que termina derivando en la ingobernabilidad. Y yo creo que de la ingobernabilidad, un paso más allá, estamos en el autoritarismo. Ahora traigo una buena noticia. Porque yo hago periodismo, pero mi formación y mi obsesión, digamos, mi punto de vista, casi reflejo, es la historia. Y esto que estoy diciendo, vale, y creo que es valioso, yo me lo creo, en un segmento con una unidad de tiempo, que es la contemporaneidad. Ahora, si amplío y tomo otra unidad de tiempo, estamos regios. Porque cuando llegábamos a estos problemas en la Argentina, habitualmente dábamos un golpe de Estado. Entonces, tampoco seamos chicos malcriados, que no saben cuánto cuestan las cosas. Obtener esta democracia con todas las lacras que tiene, con las miserias que tiene, etc., costó muchísimo. Y lo hemos logrado mantener, aunque sea en el plano formal, con todas estas dificultades que estamos planteando, con mayor exclusión, con impugnaciones ideológicas, con un problema de legitimidad, que no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, como por ejemplo, si la justicia es justicia o no. Pero estamos mucho mejor de lo que estábamos antes del 83, donde veníamos de la peor de las... de la desaparición de personas, impensable. Pero, digamos, no estoy tan desencantado de esta democracia si la miro a la luz de un proceso mucho más largo que empezó en los 30 y que nos tuvo con problemas graves de legitimidad. Una guerra civil larvada permanente que terminó en la peor noche de las noches en el 76. Entonces, para el que llora o la que llora, no está todo tan negro. Eso quiero decir, ¿no? Gracias. Bueno, me encantó esta conversación entre Pagni, Segato y Pedro, sobre todo por la complejidad con la que abordaron los problemas y porque me parece que le estamos empezando a poner nombre a muchos problemas que tenemos que trabajar socialmente y hacerlo en este marco de pensamiento compartido, de contrapuntos y demás. Fue súper interesante participar. Pasamos ahora a Rita Segato. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre, volvió a poner en el orden del día el problema de la violencia política, una de las conquistas que podía ostentar la democracia en su haber, como acaba de decir Carlos. Ayer martes, tres meses más tarde de aquel intento de asesinato, la Justicia Federal condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa con evidentes irregularidades procesales. En su mensaje de ayer a la tarde, posterior a la condena, Cristina Fernández habló de un poder judicial en articulación con los grandes medios y las empresas, textual, que constituyen, hasta ahí no, que constituyen un sistema mafioso y un estado paralelo. Dos categorías que precisamente vos venís trabajando desde hace varios años. ¿Cómo entender este reiterado ataque contra quien sin dudas es la mujer política más relevante de la democracia argentina? ¿Y cuáles son los contornos, la fisonomía o la naturaleza de ese poder que erosiona y atormenta al proyecto democrático? Es necesario, absolutamente indispensable, darse cuenta que es imposible conocer, saber, espiar en cómo el gran poder, el poder real, no el poder del Estado, no el poder de los políticos, no el poder de las superficies del poder, pero el poder real, qué conoce, cómo pacta, cómo se asesora, los think tanks, o sea, cómo el poder toma sus decisiones y decide sus estrategias. No se puede saber. Si hay un predicado del poder, es el secreto. Entonces paso a responder sobre el tiro a la cabeza, que es como la forma que yo he entendido esa agresión contra la vicepresidenta de la República, Cristina. No fue cualquier tiro, era un tiro dirigido, rarísimo, porque he escuchado a lo largo de mi vida, como antropóloga que soy, diversos relatos sobre el tiro a la cabeza. Fue un tiro, no al corazón, no al cuerpo, no a los órganos vitales, fue un tiro a la cabeza. Un tiro, claro está, precedido por diversos tiros a la cabeza que son morales, por agresiones morales, que son inclusive delitos, como por ejemplo la palabra chorra, yegua, puta, son delitos. La violencia psicológica y moral contra la mujer están previstas en convenciones internacionales, en la CEDAW, en la Convención de Belén de Pará. O sea, antes de ese tiro a la cabeza hubieron varias agresiones que deberían estar en la ley, que deberían haber sido perseguidas por estos personajes que hoy están sobre la mesa a la orden del día, estos jueces, esta persona, porque se cometieron delitos anteriores al tiro a la cabeza. Y el tiro a la cabeza de una vicepresidenta, la nación es femenina, todas las iconografías, todas las representaciones de las repúblicas son representaciones del cuerpo femenino, de la mujer. Ese tiro a la cabeza es un tiro a la nación. Ese tiro lo tenemos que entender así, como un tiro a la nación. Y también se encuentra en una secuencia de otras agresiones a la nación que las podemos ver todos los días. O sea, uno habla, todos los días abre un diario y encuentra, fulanita era abogada en Argentina y está feliz porque limpia baños en Madrid. Es un tiro a la nación. Estaba buscando los intentos de echar por tierra la esperanza de muchas personas de la Argentina de que ganemos la Copa del Mundo. Y abrí, lo primero que abrí, buscando alguna evidencia de que también está ahí ese tiro a la nación, y decía en un medio que se llama Argentina 100 o algo por el estilo, que es un medio de Clarín, y decía, Messi es un horror. ¡Ay, qué horror! ¡Messi es un horror! Nadie diría eso. Está en los diarios. Pongan Messi es un horror y van a encontrar una noticia. Es impresionante. Ese ataque en la nación, a la nación, a la cabeza de la patria, o sea, de vendepatrias, que era la manera en que se referían a estas personas, a estos conspiradores, porque no tengo ningún miedo en hablar de una conspiración antipatria, vendepatria, que está en curso y que es visible. La única manera en que podemos saber lo que está pensando y a dónde se dirige el poder es por los epifenómenos. No se puede observar lo que decide, lo que pacta. Pero los epifenómenos como este, que acabo de relatar, nos muestran qué es lo que tiene en la cabeza. Hacer que los argentinos perdamos la autoestima que tenemos, perdamos, por ejemplo, ciertas artes, como el arte de la conversación. En este país la gente conversa. Compras un botón y contas tu biografía. O sea, es un país que no hemos perdido el arte de conversar. Es un país vincular, un país de amistad, donde existe la amistad, inclusive a través, a veces, de las fronteras políticas. Entonces, hay mucho a defender. Veo el ataque a Cristina como eso, como un ataque a la cabeza de la República. Hoy nos volvemos a ilusionar. Una conversación sobre la democracia argentina con Rita Segato, Guado de Pedro y Carlos Pañi.